Un perro que frecuentaba la cucha, un perro muy inteligente realmente, único, puedo asegurar. Que lo conocieron, un super perro. Se llama Perrera el tema, dice así. Te están pegando otra vez, siempre en el mismo lugar, puede que sea el mundo siempre, igual te da. Te están pegando otra vez, te aprendes a parar. Así volvés, así que ya, todos se ven, todos se van. Así pasan los días, todo se mueve atrás. Así pasan los días, en la perrera. Así pasan los días, en la perrera. Un perro municipal. No saltas de lado a lado, vas y venís, pegas noles, huele a quemada la sangre, manos que lijan, lijan las ganas, ves, así pasan los días, todo se mueve atrás, así pierdo mis días, nena, la verdadera, así pasan los días, todo se mueve atrás, así pierdo mis días, nena, la verdadera, amor y sepan. No saltas de lado, vas y venís, pegas noles, pegas noles, pegas noles, pegas noles, pegas noles. ¡Gracias!